muy buena gente como están yo soy el armario de juegos y estoy acá en mi primer vídeo con si en minecraft y con esta skin de mierda que me hice yo pero bueno y voy a empezar con la serie survival si le dan like espero que les guste no se que mierda estoy diciendo pero vamos a empezar bueno ya empezamos estoy viendo biomas de nieve por ahí así que bueno si ven que juego un poco males porque estoy jugando con con mando y en celular encima si que me va a ir para la mierda pero bueno y esto ahí y listo lo que amamos y defendemos esta provincia no estamos felices maría eugenia vial daño en salvador recandida rosa gobernadora de la provincia de buenos aires por el cambio un 535 pero la única mujer que cambiara presión que esto va a dos por ahora listo ahora tiene más sensibilidad el toque quiero ver qué qué onda aquello y si encuentro un iglú así puedo rochorear menos cosas calor es más importante que tengo hasta ahora 1 2 3 no me hice mierda no ay qué suerte que los objetos flotan ya con madera me voy a la mierda comida listo no puede ser que sea tan manco loco sí tengo la jolo siete siete fps 7 fps ya veo que ya tiene que salir un palo ya fue me quedo acá no 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 se me trajo se me trajo el botón acá me quemó hoy sí mano tú estás pendejo que hijo mira qué calidad ahí está voy a quitar un poco más de espacio porque igual dentro de un rato ya termina el episodio lo voy a editar y me voy a dormir un ratito estoy re aburrido encima que estoy solo después voy a ser capaz con otra persona de serie pero por ahora habrá que hacerlo solo esto sirve así ahí está está re copado esto después que se termina de cocinar eso salta y entonces no tenés que estar preocupándote está re piola esta porquería para no tener que hacer un horno y gastar mucho carbón esto es más para que encontré un pozo para abajo y no es una porquería esta cueva bueno gente acá se termina el episodio ya sé que es una mierda de este canal así que suscribite y dame like para conseguir plata digo considera mío mentira y poder mejorar la serie todo la manera de grabar no sé fíjate vos suscribite comentá y y chau